hola mi gente qué tal todo cómo le están pasando espero que estén todo bien que hayan tenido un lindo día ustedes y su familia ya sabe suscríbanse ahí a los tositos rojos se suscriben y le dan la y si activa la campana le llegan las notificaciones de los vídeos por vídeo en sus comentarios también diga lo que sea bueno una semana muy muy activa con todas las elecciones de eeuu Donald Trump y John Biden matándose ya parece que tú estás reñido en un estado gana Trump en otro estado gana Biden pero ahora está como 50 48 la cosa está cerrada yo personalmente quisiera que gane Trump pero porque creo que más conveniente para la República Dominicana el que conoce la historia sabe lo que yo estoy diciendo lo de Moncata ha sido muy fuerte golpeando a la República Dominicana como que a mí me interesa de adentro como que no le importa saben pero ellos son blancos y se entiende yo sabría cómo resolver su problema yo quiero hacer un llamado a pro consumidor por consumidor la autoridad de salió a lo que estoy llamado como que yo me va a escuchar no no al menos que alguien escuche este vídeo y pueda ayudar y es con los precios del artículo de primera necesidad están exagerados tu compra algo hoy a un precio igual a mañana a otro sitio esta vez dos veces más más caro y yo igual lo mismo lo mismo pasa con los artículos de ferretería y los repuestos y cosas así entiende entonces la gente de la autoridad de nueva de por consumidor si es que son nuevos o si no están lo mismo del PLD ahí que le pongan cartas en el asunto principalmente a la zona este lo que plátano todo todo la roto se ha disparado aceite hasta los artículos de niño entonces hay que poner asunto a eso pues yo sé que el estado no ha no ha pronunciado ninguna alza de los artículos sólo están haciendo la gente atento a mí o sea dame su vida me ganaba en mi cuarto subiendo los precios entonces uno está sufriendo porque ahora con este asunto del virus debe ser más solidario la mayoría de la gente aquí no están trabajando apenas hay otra gente en fase y las otras gente todavía están en empleo nosotros que estamos en los teléfonos aquí todavía estamos esperando los empleos entonces no nos pueden subir los artículos que si uno quiere comprar cinco libros de arroz nada más tiene que traer tres porque no da la cosa me entienden eso es yo sé que la mayoría de gente de esos negocios quiere recuperar todo lo que yo tenía cerrado o sea duraron dos o tres meses cerrados y ahora quiere recuperar aumentando de los precios a la gente así no tenemos que ser más consecuencias con el pobre porque parece que en este país la gente son o sea el pobre no merece vivir porque todo lo que se hace aquí en contra del infeliz yo yo quitenle a los ricos no entienden entonces a los ricos le dan gasolina de dan cosas y exclusivamente gobierno un gobierno nuevo ya pues ya uno está acostumbrado a toda esa barra basada y que esa barabundería no se ponga el asunto a eso ya con los plátanos uno entiende que es por temporada hay plátano hay temporada de plata no está barato y cuando no hay con que aumenta el precio eso se sabe pero un plátano yo le he visto hasta 30 pesos señores fue mucho dinero yo puse un me mandaron un bebé hay un tipo traficando plátanos allá la droga sino plátano entonces ponga el asunto a eso y la gente también que tiene la malla después de comprar lo que sea la gente aquí no averigua precio no le interesa lo pueden poner a 500 pesos y los compras señores que que hace también para que eso es para comer si puede que que hace no podemos dejar que no lo metan frío todo el tiempo dice que el que no llora no mamá el que no llora no mamá entonces es nada más de entre para hacer este comentario de que ponga el asunto es principalmente a la zona este no sé la capital del norte del sur como está los precios pero aquí está súper exagerado yo no te lo tengo que comprar y cuando sacamos la cuenta hoy una dos tres cositas tres milímetros de peso entonces con eso mismo lo compraba casi el doble de lo que uno compró ese día y he escuchado muchas quejas también en otros sitios otras provincias no solamente aquí bueno señores pasen buenas disfruten vamos a ver que cómo se desenvuelve la elección de eeuu como le dije espero que gane tron pero porque ya que ya está bien esa gente habla en inglés todito son tibur son lagartos del mismo charco suscríbase denle like compartan el vídeo y ya hice la cuenta de patrón el dinero le puse porque suena más lindo pasa yo no sé cómo funciona mucho eso pero dicen que se puede hacer donaciones haga sus donaciones yo cuelgo el link debajo de la suscripción ahí haga sus donaciones que puedan aportar lo que sea venga esa explore se llama el que nos donó esta computadora lo estamos utilizando ahí para poder editar los vídeos le damos las gracias salud explorers por esa duración de esa computadora puede seguir aportando lo que sea así vamos a seguir creciendo como contenido el viernes el día de la constitución vamos en el contenido de historia que voy para el canal de tv vamos a hablar de ese tema la constitución la toda la constitución que se han hecho en las remodelaciones todo lo que ha pasado sabemos que toda la constitución más golpeada del mundo sino la más golpeada con las remodelaciones y necesitamos que aporten en sus ideas sus comentarios y que tenemos nosotros para que los jóvenes le lleguen estos tipos de mensajes que no sea una ni está la mami bailando vaina que sé yo qué sino que tengamos conciencia es el mi trabajo eso es lo que yo quiero que llegue la conciencia al pueblo señor que pasen buena le di banda todito suscríbase y la hay ahh ¡Gracias!